Música Aumenta el monopolio, se especula con el varón La invasión del capital es el amor Suben los productos básicos, bajan los lujos platónicos La cariña, la miseria, la mano del amor Y sus gallos no arañan Y sus gallos no arañan Música Rompen la monotonía, grabando su ideología Asumiendo como suya tutofía Más veces un capa un sallo, despotricas del enviario Es la voz del gobierno, es el amor Y no le sale llagas Música Y no le sale llagas Música En la lecua de la nalga Música 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 Va levanto a las cinco Me lavo y lo pico, ya digo a todo mi ama Salgo pa'l muerto Hago un burrero y un pedido No hay jugo, no hay jugo, no hay Música La tía y un cuarto Estoy almuerzando y en librega de rir Música Me entregan una pírsela La brocomaña de ruto ¡Chiclealco! Música Señor conciudadano A ver si no es no Cabrón Música 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 Bajito su interior, y abrazarlo de nuevo, dejaré todo magón. Allegan los delitares, su mogiura realizar, y al pisar los pepinos, pepinazo y agolá. Bajito su interior, y abrazarlo de nuevo, dejaré todo. Ellos sonrientes del peor, sargo el culo con mi trastor, y fengila el bajo quien lo hacía. Conmigo y mis pepinos no jugan indios. Conmigo y mis pepinos no jugan indios. Diez y nueve de noviembre hace frío en la plaza de oriente. El pato no sacurruca en el suelo con cartones, está más caliente. Esa comija no impide que el frío lo laceré. Un buen juego necesita, ¿qué diría en su cuarto? Este es lo que pasa, este capitalista. O se va a la juzgada de un hombre, con corbata que olvida una maneta. Raudo rompe su lecho y aunque el vino lo ciega, se abalanza hacia ella. Sueña con la llegada del fin de su independencia, calle de un millón de pesetas. Y al abrir la maneta, sus sueños se difuminaban 10 litros de nitroglicerina. Y al abrir la maneta, sus sueños se difuminaban 10 litros de nitroglicerina. Y al abrir la maneta, sus sueños se difuminaban 10 litros de nitroglicerina. Y al abrir la maneta, sus sueños se difuminaban 10 litros de nitroglicerina. Dice un jovencito pelado, arrancó un banco del suelo, lo eleva y mira al cielo. Por Dios España y Franco, les son piñón ponerte a cabo. Esta mañana fue con todo desayuno en un par de ches. Siendo la congregación fascista, polar de la plaza de oriente. Esta mañana fue con todo desayuno en un par de ches. Siendo la congregación fascista, polar de la plaza de oriente. Siendo la congregación fascista, polar de la plaza de oriente. Siendo la congregación fascista, polar de la plaza de oriente. Siendo la congregación fascista, polar de oriente. Y en febrero ha llegado la república Y el gastriz ahí se bajan pa' murpear La capital se encolá El pueblo a la carrera Manifestado populaero Barres de Vila guerrillero ¡Viva la federal! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestra consigna es esperar La revuelta del Frente Popular Nuestra consigna es esperar La revuelta del Frente Popular Nuestra consigna es esperar La revuelta del Frente Popular Nuestra consigna es esperar La revuelta del Frente Popular 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 Las ideas contestan con tanta moda, divididos y a tragar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!